hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en roblox con un nuevo vídeo con una nueva noticia de roblox del esta vez del rv battle sesión número 3 temporada número 3 que va a salir próximamente así que muy buen vídeo este así que quédense hasta el final si quieren saber acerca de todo lo que va a ser este gran evento porque ya estuve participando lo que viene siendo el rv a 3 número 2 pero ahora va a salir el 3 o sea temporada número 3 así que ahora les voy a hablar un poquito sobre todo esto pero bueno si me gusta este tipo de contenido este vídeo todo esto que voy a hablar dejen su like dejen un comentario y suscríbanse activando la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo nuevo al canal no se lo pierdan y sean los primeros en llegar y les íbamos a comenzar a hablar sobre la temporada número 3 del rv battle que de hecho ya está confirmada este es el juego obviamente no se puede entrar porque la estén preparando a la tercera temporada como pueden ver acá tenemos el juego que se lo voy a dejar en la descripción porque bueno el año pasado el 2021 no o si 2021 esperen ahora me fijo y les digo a no 2020 acá en el 2020 fue en el 2020 estuvo la temporada que viene siendo 2 del rv a 3 y de hecho yo estuve participando y hice vídeos de cada misión que había que hacer dentro del juego la verdad que me encantó aunque estuvo medio complicadito pero me gustó participar ya que gane un montón de premios que ahora los voy a buscar y les voy a ir mostrando todo lo que gane en rv a 3 número 2 bueno gente como pueden ver acá estoy en la lista de reproducción que hice yo del evento regate 2020 que fue este de por acá como pueden ver hice todos estos vídeos en total hice 22 vídeos en el 2020 y bueno terminando enero de 2021 también así que como pueden ver primeros premios eran una mochila y esa ese arco de flechas que era gratis como pueden ver acá están y las espadas que se conseguían en diferentes juegos de roblox donde estuvieron participando muchísimos juegos donde tenías que ganar las medallas para poder conseguir lo que viene siendo las alas finales del ganador del rv a 3 y yo lo pude completar que tenías que ganar las insignias como pueden ver teníamos para poder ganar este collar también que tenías que votar al ganador y bueno al final yo no la pegue así que no lo pude conseguir el collar después bueno todos los tutoriales de cómo conseguir cada insignia o cada medalla emblema lo que como ustedes lo llamen las alas gratis del ganador que se conseguían consiguiendo todas las medallas en los juegos y las espadas también se conseguían dentro de los juegos que también había que hacer una especie de tutoriales y luego las combinadas a todas las espadas y así se forma lo que viene siendo el rv a 3 como pueden ver acá voy a personajes creaciones y yo había creado mi personaje del rv a 3 que acá está miren de hecho tengo tengo la espada junto con las alas puestas y así queda la verdad que me encantó imagínense que cómo va a ser la temporada número 3 si la número 2 nos sorprendió a todo imagínense la temporada número 3 así está como pueden ver ahí está la espada con las alas la verdad que están buenísimas y bueno todo esto podría conseguir en él en el evento del rv a 3 ahora sí le voy a seguir explicando me voy a sacar esto me voy a poner mi personaje como un merced de acá bueno ahí está primero principal le voy a mostrar que acá en el juego como pueden ver tenemos una descripción que lo que dice esa descripción bueno ahora voy a poner actualizar o sea voy a traducir lo digo siempre se bugea acá arriba en mí con mi página de roblo no sé por qué se bugea todo pero bueno dice gracias por elegir rv a 3 mientras nos preparamos para la próxima temporada del rv a 3 estamos experimentando un alto volumen de llamadas por lo por lo que sus tiempos no espera puede ser más largo de lo habitual pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar nosotros apreciamos su paciencia esto es rv a 3 bueno qué quiere decir eso obviamente que están preparando lo que viene siendo la tercera temporada de este evento y aparte acá en twitter habían puesto lo siguiente esta es la noticia que vi que dice que no se realizará en enero y febrero o sea que en enero y febrero de este año no se va a realizar sino que se va a llegar a realizar entre marzo y junio de 2022 así que como pueden ver acá tenemos una insignia de preguntas y bueno todas estas insignias son las que conseguí yo cuando jugué que eran todas ahí adentro del juego como pueden ver las he conseguido todas ahora seguramente van a agregar muchas más medallas para poder conseguir dentro de rv a 3 para la siguiente temporada y obviamente voy a estar subiendo todo al canal de cómo conseguir cada cosa y bueno esto recién va a ser en marzo y junio falta pero obviamente lo voy a subir sí o sí dice según varios comentarios de vía discord de uno de los presentadores de uno de los presentadores del rv a 3 dj monopoli que este fue uno de los participantes en el rv a 3 anterior este evento no iniciará en enero puede comenzar entre febrero y junio bueno lo mismo que les dije recién que va a comenzar entre marzo y junio del 2022 así que creo que estas son las noticias que he visto hasta el momento lo mismo dice acá bueno en diferentes páginas de de twitter que han publicado lo mismo así que bueno yo se los digo a ustedes y dame que qué es lo que se llegan a imaginar que puede traer esta nueva temporada de rv a 3 imagínense que anteriormente habíamos conseguido todas estas cosas imagínense que vamos a conseguir en la tercera ojalá que nos sorprendan y nos den muchos itens gratis y obviamente que no sea tan difícil a mí me costó un montón conseguir todas las medallas tuve horas y horas jugando pero bueno para la tercera vamos a estar bien preparados todos y les voy a traer todos los tutoriales si es posible para que cada uno lo pueda completar y pueda conseguir sus itens de la tercera temporada rv a 3 así que espero que les haya gustado esta información sobre todo bueno para que sepan que dentro en este año ha sido así 2022 va a venir la otra temporada así que atentos a eso falta pero bueno se los quiero ir informando desde ahora así ya saben y están preparados así que bueno gente quiero leer sus comentarios dejen su like suscríbanse y ahora sí gracias por este vídeo mientras tenga otra noticia lo estaré subiendo al canal para eso tienen que activar las notificaciones para que les llegue el vídeo y lo puedan ver y ahora sí gracias por ver el vídeo nos vemos y síganme en todas mis redes sociales que estarán los links en la descripción y así nos vemos chau chau